Se realizó el sorteo de los bonos de contribución que fueron favorecidos con el número 458 de color anaranjado Marcos Martínez con un lechón que ya fue entregado, un pollo y un vino que era el segundo premio con el número 886 color verde Brian Meyer con el número 193 anaranjado, otro pollo y otro vino para Federico Ríos y como tuvimos todos los premios donados también tuvimos dos premios estímulos consistentes en una botella de vino 3 cuartos para el número 718 color anaranjado que fue beneficiario el señor Edo Jiménez y otro vino que fue favorecido el número 908 anaranjado que era de Patricia Amado Eri, zona rural de Coronda En total el beneficio arrojó un saldo de 6.505 pesos que van a ser utilizados para las obras que tenemos pensadas hacer durante el periodo de receso de vacaciones como ya lo había comentado en el micro anterior van a consistir en la reorganización y acomodación de todo lo que es el baño de discapacitados haciéndole su puesta en funcionamiento y también con el objetivo de adosarle otro sanitario para los chicos cuando, mientras están en el patio para que ellos puedan utilizarlos y no tengan que volver a las salas y entrar también se va a hacer todo lo que es los muebles para tener mejor organizado ese sector y se van a realizar actividades de mantención de la parte eléctrica que todo esto siempre lo programamos en los periodos en que los chicos están de vacaciones para mayor seguridad de los chicos y para una mejor comodidad de la gente que viene a trabajar Hubo una respuesta importante por parte de la comunidad en este beneficio, en la venta que ayudan constantemente a la institución Sí, la verdad que nosotros siempre resaltamos no solamente que la comunidad educativa del jardín es la que apoya sino toda la comunidad de San Carlos Centro porque realmente los números que ha arrojado son considerables y siempre tenemos el apoyo de la gente para estos tipos de números ¿Hay algunos otros organismos que van a colaborar en vacaciones? Casi siempre se aprovecha este tiempo porque no están los chicos y los papás se acercan a la institución Fuera de, no precisamente en vacaciones sino porque por ahí le complicamos un poco a las mamás porque tienen los chicos en la casa sino que fuera del horario en que los chicos vienen al jardín durante las semanas esta última semana y las próximas después de reiniciado el periodo lectivo vamos a hacer trabajos de mantención con el organismo de material didáctico que va a pintar los juegos del jardín para mantenerlos en condiciones de conservación y también para que sean llamativos y coloridos para los chicos y también todo lo que son los juegos del playón que a veces con las lluvias, con el paso del tiempo se van decolorando y que son juegos tan importantes para ellos como la rayuela, el tejo y que hacen que también utilicen los juegos reglados ¿No?